La novena edición, en este caso dentro de lo que es el grupo Bambú, Graciela Ferreres, también le dimos un diseño que quizás puede ser un poquito diferente a lo que se venía haciendo en veces anteriores, que también venían chefs muy reconocidos, vino Francis Malman, vino Fernando Troca, vino gente en realidad muy relacionada a gastronomía. En este caso nosotros lo que queremos proponer este año es chefs reconocidos, pero que tengan el producto por sobre cualquier estilo de gastronomía que ellos quieran hacer. Y de esta forma un poco también es realzar el producto uruguayo. La tribuna de Aromas y Sabores son muchos estudiantes, son muchos cocineros que ya se dedican a esto, trabajando acá o en otras ciudades y lo que queremos justamente es contagiar desde la mano del producto. Abrimos el festival con Aurelien Bondiou justamente de la Burgon, porque siempre nos divierte empezar con un cocinero uruguayo. El año pasado empezó Alejandro Morales de La Huella, entonces eso le da como una impronta, le da una identidad también que es un festival que si bien es internacional siempre nos importa que haya un cocinero local. Después seguimos con Pablo Mayado, que es un cocinero del norte de Brasil y después vienen estas dos chicas de Chile, del restaurante Ambrosía, Carolina Bazán, que es cocinera y Rosario Oneto, que es sommelier. El miércoles tenemos una clase de raw food, de cocina cruda, que es una tendencia también, que viene muy fuerte. Seguimos con Joao Velesia, cocina brasileña también. Y cerramos con Pamela Villar, una repostera argentina. Y para finalizar, el día de miércoles estamos con Santiago Urquart, que es un bartender uruguayo local. Y después en la última jornada, Juan Pablo Clerici, que vos lo nombrabas, Ricardo Pérez, de País Vasco, y Aldo Yaranga, de Perú.